Martín, mucho gusto. ¿Te imaginabas al final del primer tiempo el final del partido? No, la verdad que sí me imaginaba que podíamos abrir el partido, pero era tan cerrado que no imaginaba que logremos esa diferencia tan rápido y bueno, gracias a Dios entraron todas juntas, la que no entran por ahí se te abre el arco y los chicos agarraban como una confianza extra, el rival por ahí flaqueó un poco esos 10-15 minutos y los llevamos por delante y logramos la ventaja. Bueno, están en la final, recién hablábamos con Nacho, con Joaquín, que se habían propuesto ser protagonistas, llegar a donde llegaron, que es la definición por el Tottenham. Sí, la verdad que sí, es la realidad y si no hubiera sido así, hubiera sido un golpe duro porque el grupo de entrada se propuso pelear por esta Copa, básicamente porque por la forma de disputa te accede mucho más rápido a ganar un título que la Liga, que tenés 22-23 fechas, un torneo muy largo en la Liga Santa Fecina y todavía encima te da tiempo a recuperarnos a nosotros que por ahí no arrancamos tan bien. Así que nada, la Copa lo que tiene son partidos de vuelta y te va haciendo fuerte en los cruces, creo que el que ya está acostumbrado un poco a jugar este tipo de regionales, que ya lo había jugado con Cacho en su momento y le había ido muy bien, y bueno, es la misma base de jugadores, así que yo me aprovecho un poco de esa experiencia y de esas condiciones que tienen los chicos. De los partidos que jugaron hasta ahora en este camino a la final, en la Copa Federación, ¿en cuáles vos creés que podrías buscar más cosas, más puntos para mejorar, teniendo en cuenta lo que venga ahora en la final? ¿Y en cuáles partidos o en cuál partido creés que rescatás la mayoría de las cosas, digamos, importantes, de las cuales vos te agarrás para poder tomar como punto fuerte del equipo? Y si me podés decir por qué en este momento, o si no te sale, bueno, decime nomás los partidos. Nada, me parece que el partido, el ideal fue el partido de centeno de visitantes, donde ganamos 3 a 0, pero tuvimos un partido perfecto, hicimos un partido perfecto, con mucha superioridad, con mucho buen juego, y sobre todo con el arco en cero. En estos partidos de ida y vuelta, si me apuraba, la importancia de mantener el arco en cero es clave, y hoy lo teníamos ahí, faltaban 30 segundos y nos convierte en ello, que te deja un sabor amargo, porque la verdad que sostener el arco en cero te da una solidez, la parte anímica, le da confianza al arquero, bueno, hay un montón de situaciones que se generan a partir de eso. Me parece que el partido ideal fue ese, el de centeno de visitantes, donde encontramos espacio, encontramos juego, nos salieron todas, fue un partido ideal, si me apuraba, fue el mejor partido del equipo. ¿Cómo viviste el gol de Nacho? Nada, con mucha emoción, primero porque pensé que era decisivo, ya era el tercero, y segundo porque un chico que tiene un talento exagerado, que iba a arrancar el año de titular y que tres, cuatro días antes del primer partido se contracturó el gemelo, entonces quedó afuera, empezó a jugar Manu, que la rompió, gracias a Dios, que Manu también venía con un problemita ahí en la espalda, por eso venía un poquito más relegado que Nacho, así que Manu se aprovechó de esa situación y nada, se hizo cargo del equipo con el talento y la experiencia que tiene. Nada, me parece que tengo jugadores para por ahí llenarme de problemas porque no sé bien hasta ni qué sistema utilizar porque ellos son bastante flexibles para utilizar cualquier sistema, me parece que también el jugador va mucho a lo anímico y los resultados también ayudan a que crean en lo que uno le dice y en lo que uno transmite. ¿Vas a intentar que se juegue sábado a lo final? Lo del sábado y domingo es también porque la semana larga en el fútbol amateur es complicado, vos le exigías a los chicos que vengan todos los días y vos te vas el domingo tenés que entrenar de lunes a viernes y la verdad que los chicos trabajan, estudian, tienen un montón de ocupaciones, si serías fútbol profesional, capaz que te digo el domingo, pero me parece que el fútbol amateur jugar el sábado siempre te permite que los chicos tengan un día libre, un día de descanso y bueno, nada más que por eso, pero me parece que el sábado que viene no se puede por el tema del clásico, así que seguramente a menos que se juegue de noche se va a jugar el domingo. En este lapso de un día y horas que quedan para el lunes ya para arrancar una nueva semana, ¿crees que vas, qué pensás, teniendo en cuenta, conociéndote a vos, tu manera de trabajar y pensar, cómo va a estar funcionando tu cabeza, digamos, tratando de relajarte, de pensar en lo logrado hasta ahora, disfrutarlo, o ya vas a estar capaz mañana ya o esta noche mientras estés por dormirte, pensando, imaginando a ti el partido, pensando qué rival puede tocar o ese tipo de cosas. No, no, siempre se, disfrutar del fútbol y sobre todo los técnicos es raro que disfruté, a menos que justo termine el torneo y sea la última fecha. Ya empezaba a pensar, no, ya estábamos hablando recién de los lesionados, de los, no sé, de algún suspendido que podamos llegar a tener, o sea, te empezás a enfocar en la manera de jugarle ya al rival, obviamente con la mayor información que podamos tener del partido que juegan mañana ellos, y bueno, en función de, de qué rival nos toque y qué sistema de juego tenga y demás, es el partido que vamos a plantear nosotros. Gracias, Martín. Gracias, chicos. Nos vemos. Chao.